hola bienvenidos a tutorial virtual soy uvea rodrigo rim y aquí estoy con la demo de soft tycoon para xbox 360 y pues nada información sobre el juego que obvio ya está disponible la demo que la fecha de publicación de esta demo fue el 30 de noviembre de 2013 aunque bueno el día de ayer la vi pero bueno y es de forma gratuita por supuesto que está en el género de estrategia y simulación no tengo información sobre el precio en equipo online de este juego o sea no hay solamente está la demo para descargar y no hay precio seguramente puede ser en alguna tienda estará disponible para poder comprarlo pero en equipo online todavía seguramente saldrá en los juegos a petición muy pronto y sabremos el precio pero detrás tanto pues vamos a ver un poquito lo que es la demo de soft tycoon vamos a jugar vamos a ir a modo entrenamiento y bueno vamos a elegir qué es esto europa norteamérica podemos elegir tutorial 2 dice tutorial 1 vamos a hacer el tutorial 1 lo que les digo que no voy a ser muy largo los vídeos va a ser unos cuantos minutitos ya está nada más es para darle la información de que la demo ya está disponible estaré subiendo las demos de los nuevos juegos y también estoy con una serie de vídeos de juegos arcades los juegos arcades más viejitos más antiguos y desempolvándolos un poco y nada y subir y subiendo los gameplay al canal muy bien ya estamos aquí en el show es europa no perfecto vale a ver tenemos aquí la letra para continuar eso está y con ellos aprenderán los controles perfecto este es el este es el uso usa para mirar el cartel bien él es para explorar eso aunque vale pulsa y griega para entrar en la lista de chai con ok está buenísimo muy bien a ver dice desde aquí arriba tienes una vista de pájaros y un del sol perdón a ver qué es esto animales vamos a ver el tutorial pulsa y para bajar la vista del sol lógico es muy bien para hablar con él acércate a la cuidadora dice y donde conecta la cuidadora a ver aquí bueno por lo menos nos señala el lugar vale vamos atrás y me lleva bien me lleva hasta cerca donde está la cuidadora vale con ano perfecto muy bien excelente tienen unos buenos gráficos buenísimo los buenos que tienen pues ese dinerillo y se puedan conseguirlo yo creo que van a disfrutar pues como loco no pero bueno yo me esperaré hasta el año dice a ver que hice muy bien vamos a ver los demás animales del sol es un coche tío aunque dentro con a llegada con los vamos a ver vamos a ver qué es un elefante tampoco es un poquito lento esto eh un cochecito bueno no puede ir tampoco a 100 horas a ver dice en los recintos en donde viven los animales puede seleccionar uno y hacer cambios pues a ver el elefante animales dice desde el menú de editar pulsar para seleccionar una opción y nos haremos a los nueve para ver vale animales animales con lte con lte examina animales en el recinto dice y muestra así que ver animales dice donde está eso ver animales ahora selecciona ver animales dice ah vale si ha estado ahí bien un buen cuidador tiene felices a los animales atendiendo sus necesidades perfecto mantén pulsado el lte para abrir el panel y la información del animal vale oh esto está un poco espaladillo el panel de información del animal muestra sus datos sus gustos su felicidad y sus necesidades pulsa para que los animales si las necesidades de un animal están en verde esas necesidades están cubiertas y el animal estará más feliz pulsa para continuar asegúrate de comprobar regularmente las necesidades de todos tus animales ya que con el tiempo se ensuciaran y tendrán hambre parece que estos espacios tienen hambre en el recinto hay una interacción dar premio que puede servir para saciar el apetito a ver y griega no y pues nada pulsera para volver a la vista de solo esa interacción de dar premio al 100% a ver cámara ahora renombrar el tío vale para volver a la vista son lógicos pero que me pide que esté aquí alimentar animal dice jeje ven para acá tomar comida ojo soltar comida a ver rt pulsa para dar de comer a ver tomar comida y rt toma salir ya está ¿no? ya le di a comer vale vale perfecto eh muy bien la demo pues nada seguramente pues va a continuar y todo ya están más o menos los más eh básicos y los más importantes tenemos que gestionar prácticamente este zoológico y cuidar de que pues nada nuestros animales estén estén a gusto a gusto y pues nada este era este es el demo como les digo no me no me voy a pues explorar mucho sino pues para que ustedes vayan probándolo si no es una pequeña información de que ya están listo para poder descargar o lista para poder descargar la demo en equipo 360 bueno muchas gracias por ver el vídeo un saludo hasta el próximo vídeo y y y y y y y